Jojojojojo SQUISOFRETIO En este valle de sangre Solo desgracias y cuerpos inertes Sur de Quito Me anusiste por el T Sacre Hakura Que me recorre por las penas Traídas desde la calle, puta madre que me frena Esquizofrenia, que contagia a todo el mundo Hijo bastardo del hip hop y a lo que me acostumbro Delicado, lirca explícita de bajo barrio Donde todo es de mierda y no se come a diario Porque existe delincuencia, puro loco con demencia Solo gente suelta llena de violencia La excelencia, hay que este juego aquí a mi lado Lircas, grafos, grifos y siempre bien parados Destruyendo MCs con el micrófono en la mano Pichando el vinilo freestyle al clan urbano Hip hop por siempre, grito desesperado Para todo aquel MC que no me entiende de lo que hablo Miro a diario, matas a sangre fría Estilo libre, underground y todo lo cambiaría Sé que algún día a la mierda me acostumbre Pero ahí está mi rap y los oídos te retomben Disciplina y respeto a la cultura MCs, B4, DJs, Crackers a toda furia Y ahora si hay que pario, jasco rabe lo que suena en mi lado Esquizofrenia de Q2.3 y siempre armados Con micrófono en la mano, representando al sur de Quito, barrio bajo ecuatoriano Con las trompetas ya sonando, vengo relatando lo que pasa con la raza y lo que suena en la casa Juntos con la cultura, haciendo que el hip hop se convierta en la dictadura A la basura, la novelería mierda que se escucha Nosotros seguiremos en la lucha, locura y adicción Filosofía de la calle y conclusión Esquizofrenia de Q, la revolución Laberictos sin salida, agotando la saliva Luchando en la calle, arriesgando nuestras vidas Día a día, desmoniendo nuestras líricas Porque no es un delirio la gran puta Es lo que pasa, es lo que veo siempre a diario Así lo nuestro estilo se discuta Seguiremos en la lucha, es el ilibio mental Y la marihuana lleva bruta ¡YERVA BRUTAS! ¡Quizofrenia! ¡Mamá, no se la puta! ¡Puta calle! ¡Esquizofrenia de Q! ¡Hijos de puta! Sur de Quito Rap Soul .04 ¡Vieja escuela, vieja escuela! ¡Vieja escuela, hijo de puta! ¡Ay, caras de verga! Subtitulado por haberlo